Buenas noches, esta noche va a ser una noche destructiva Hoy se quema Santurchi, me cago en Dios ¡Vamos allá! ¡Una noche destructiva! Te digo que esta noche todo estallará Pilla lo que quieras, en las calles nos verás Este es el día que siempre me has soñado Pilla un cosa que ya no lo has pegado Una noche acojonante, si seguimos adelante Una noche destructiva, nos volvemos hasta arriba ¿Quién estás jugando con fuego? ¿Será que nos gusta quemarnos? ¿Será que nos gusta quemarnos? Tus ojos me miran como una hiena Yo estoy en celo y a tu guarida me lleva Llámanos a la luna llena Alguienos de placer recorrerán las aceras Una noche acojonante, si seguimos adelante Una noche destructiva, nos pondremos hasta arriba ¿Quién estás jugando con fuego? ¿Será que nos gusta quemarnos? ¿Será que nos gusta quemarnos? ¿Quién estás jugando con fuego? ¿Será que nos gusta quemarnos? ¿No os gusta quemarnos? ¡No os gusta quemarnos! ¡No os gusta quemarnos! ¡Qué sorvella! Una noche destructiva A la luz de los años las palabras de un loco se tornan de sabiduría Haciendo algunas pibes, corriendo riesgos tan alegras la vida Una noche acojonante, si seguimos adelante Una noche destructiva, nos pondremos hasta arriba Siempre jugando con fuego, será que nos gusta quemarnos Siempre jugando con fuego, será que nos gusta quemarnos Será que nos gusta quemarnos Será que nos gusta quemarnos